Yo estuve como jugador profesional aquí en 2005-2006 y en 2012, cuando Imperias tuvo un cambio de directivo, pensé en hacer un programa y un proyecto nuevo a cinco años para hacer Dereus Imperias, uno de los mejores programas de fútbol americano en España. Gracias a Dios y al apoyo de toda la gente, las cosas están yendo cada día mejor. Tenemos 52 fichas entre sub-13, sub-15, cadete y junior. Fue muy difícil porque hay que dar a conocer un deporte totalmente nuevo en la ciudad. Lo hemos hecho todo gratuitamente y desde ahí la gente ha ido conociendo nuestro club, ese deporte, y hoy en día tenemos la suerte de poder tener tantos niños aquí en la escuela. Al comenzar a entrenar, voy a ver que era un esport completamente diferente. Era res de cap esport que había visto mai. Y yo al principio, como a muchos niños, le decía al rugby, le decía, no, que yo soy muy pequeño, que aquí me mataran, que no lo haré bien, que necesita gente muy grosa, pero no, es todo el contrario. Bueno, van a encontrar un deporte con muchos valores, un deporte con valores de respeto, disciplina y actitud. Nosotros enseñamos a estos chavales que tienen que luchar para ganar cada yarda y es como la vida de cada día, cuando te despiertas y estás cansado tienes que ir a trabajar, tienes que estudiar. Aquí tot és diferent. Som tots una pinya, s'apuñen tots l'un a l'altre. Si algú té algun problema o qualsevol cosa, fem tot el possible per ajudar-lo. Mai es crítica ningú, a part que el rendiment físic aquí s'entrena molt més i aquí si no vas a entrenar un dia es nota molt, perquè perds un entrenament i fas que el teu equip ho pateixi i ho pateixes tu també. El hecho de tener entrenadores que son norteamericanos e ingleses hace que ellos vayan aprendiendo poco a poco con lo que son los términos técnicos de nuestro deporte, un nuevo idioma. Y la verdad que no es tan difícil como ellos, como se puede pensar, porque es un trabajar día a día, desde septiembre hasta junio, con un entrenador, que también él es esfuerzo de hablar castellano, para que entre los dos el niño pueda aprender un nuevo idioma. M'agrada aquest esport perquè de gran tindré un futur i podré estar jugando a América si segueixo jugando como no estic jugando. Aquí no se entrenan muy bien y que podemos tener un futuro, por ejemplo, llegando a la NFL, por ejemplo. El meu somni seria anar a Estats Units a jugar i jugar tots els anys que pugui fins que el cos me digui que no puc més. A vegades hi ha cops que guanyem, hi ha vegades que no, hi ha temporades que ens van millor, com temporades que ens van pitjor, però l'important és preparar-nos i lluitar sempre. I tu si lluites i dones tot el 100% al camp ja fas honor al nom de l'equip. A kaikki transparencis tot el 100% al longtime, eh? I tu si lluites eall... Gracias por ver el video.